María es una persona muy importante, yo la conocí en un día que estaba saliendo del trabajo y nos conocimos y desde ahí ya casi en octubre de ocho años que ya nos conocemos desde que conocí a ella cambió realmente mi vida desde ahí soy una persona distinta de lo que era cuando estaba solo y agradezco mucho a Dios haberla encontrado en mi camino ¡Gracias!